Este es el Dua, ah, ah, oh, coquizombra, hay aparatos, sabrosura, yao music, coge, pipa, pipa, pipa. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, déjelo quieto, y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, ay manito. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, a usted no me mantiense, viva su vida que yo vivo la mía. A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada, por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada. A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada, por eso yo trabajo, pa' tomarme mi limonada. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, a usted no me mantiense, viva su vida que yo vivo la mía. Bo, 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 chinchero, qué te importa si me gasto mi dinero, otra pago y me pego lo que quiero, y antes de mirarme, mírate tú primero. Ay cantinero, trae la otra, que yo la pago, que yo la pago, trae la doble, trae la doble, que yo la pago, que yo la pago. Ay mami, venga pues, venga que no es pa' eso, mamacita, ay tírese pues, que conmigo no gasta un peso. Ay mami, venga pues, mamacita, venga que no es pa' eso, ay tírese pues, que conmigo no gasta un peso. Y el que trabaja y bebe, déjelo gozar la vida, a usted no me mantiene, viva su vida que yo vivo la mía. Usted no me paga los residuos, no me da comida, no me paga la deuda, usted no me mantiene, usted no me gana, usted no me mantiene. A usted no le pido ni un peso, a usted no le pido nada Por eso yo trabajo pa' tomarme mi limonada Este es el dúo, ah, 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 coquizombra, ay, lo que muerba en el desorden Eh, 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 estamos Clint, estamos 2DC con Jao Music, ay, Unid Music, lo que suena lo pega, Ay, DJ TJ, Arba Music, lo que suena lo pega, carajo, usted no me mantiene, Viva su vida que yo vivo la mía Hay aparato, y si se me acaba la plata, yo vuelvo y la trabajo, carajo